Hola a todos y bienvenidos a nuestro canal. Hoy vamos a hablar sobre un trastorno poco conocido pero muy importante, el síndrome de Walker-Warburg. El síndrome de Walker-Warburg es una enfermedad genética rara que pertenece a un grupo de trastornos llamados malformaciones congénitas del sistema nervioso central. Se caracteriza principalmente por la presencia de una forma grave de distrofia muscular, malformaciones cerebrales y problemas oculares. El síndrome fue descrito por primera vez en la década de 1970 y lleva el nombre de los médicos que lo estudiaron, el Dr. Walker y el Dr. Warburg. Este síndrome se hereda de manera autosómica recesiva, lo que significa que ambos padres tienen que transmitir el gen mutado para que el hijo desarrolle la condición. Hasta el momento, se han identificado varios genes implicados en este síndrome, incluyendo los genes POMT1, POMGNT1 y FKRP, entre otros. La manifestación más notable del síndrome es la displasia muscular congénita, lo que provoca debilidad y pérdida de masa muscular. Además, los pacientes con este síndrome a menudo sufren de problemas neurológicos graves, debido a malformaciones en el cerebro, como la lisencefalia, que es una falta de pliegues en la superficie cerebral, y la agenesia del corpus callosum, que es la ausencia del cuerpo calloso, la estructura que conecta los dos hemisferios del cerebro. Las malformaciones oculares son otra característica común del síndrome de Walker-Warburg. Estos pueden incluir la coreorretinopatía, que afecta a la retina y puede provocar problemas de visión severos. Es importante mencionar que el grado de severidad de los síntomas puede variar considerablemente de una persona a otra, e incluso en miembros de la misma familia. El diagnóstico del síndrome de Walker-Warburg se realiza a través de una combinación de evaluaciones clínicas y estudios genéticos. Los médicos observarán los síntomas físicos y podrían solicitar imágenes por resonancia magnética, para evaluar el cerebro y otras estructuras relacionadas. También se pueden realizar pruebas genéticas para identificar mutaciones asociadas con el síndrome, lo cual es esencial para confirmar el diagnóstico. En cuanto a la gestión de este síndrome, no existe una cura, pero se pueden implementar intervenciones para mejorar la calidad de vida del paciente. Esto incluye fisioterapia y terapia ocupacional para tratar la debilidad muscular y mejorar la función motora. Los oftalmólogos también pueden intervenir para ayudar con los problemas visuales, y a menudo se requiere un enfoque multidisciplinario que involucra a médicos de diferentes especialidades. Es fundamental que las familias afectadas por el síndrome de Walker-Warburg reciban apoyo psicológico y social, ya que el impacto emocional puede ser significativo tanto para el paciente como para los cuidadores. Además, es importante educar a las familias sobre la condición para que puedan tomar decisiones informadas sobre el tratamiento y la gestión. A medida que avanza la investigación, también esperamos que el desarrollo de nuevas terapias y tratamientos pueda brindar más opciones a los pacientes en el futuro. Es esencial seguir investigando para comprender mejor los mecanismos detrás de este síndrome y cómo se pueden abordar. Gracias por acompañarnos hoy en este recorrido informativo sobre el síndrome de Walker-Warburg. Si te ha parecido interesante este video, no olvides darle like, suscribirte a nuestro canal y activar la campana de notificaciones para más contenido sobre enfermedades poco comunes y su gestión. Hasta la próxima, cuídense mucho.